En la línea de tele Chuy, agradezco la oportunidad que nos das para poder hacer nuestro derecho a réplica respecto a los señalamientos que de manera irresponsable hace quien se dice dirigente del partido yo creo que si el dirigente tiene la intención de promover algunos juicios interdisciplinarios en el interior del partido no es en los medios de comunicación donde se debe de ventilar esto incluso estatutariamente él tiene ese impedimento a como lo tienen los demás miembros del partido de la revolución democrática al que pertenecemos y es necesario que nosotros tengamos la oportunidad de hacerle saber a la ciudadanía de que nosotros en ningún momento apoyamos a ningún partido político contrario al que militamos yo en lo particular tengo mucho que agradecer la generosidad del partido al que pertenezco el de la revolución democrática porque bueno he ocupado varios cargos de elección popular este y siendo precisamente por por mi partido al que pertenezco y entiendo a Roberto Romero que debe estar muy molesto y yo lo invito a que se serene porque efectivamente a mí me tocó llevar la defensa de los derechos políticos del aspirante el doctor Roberto Mendoza Flores y por los juicios que promovimos ante los tribunales establecidos para estos efectos bueno se ordenó la reposición del procedimiento y yo creo que eso tiene no solo a Roberto muy acelerado sino a la gente del grupo al que él pertenece creo que de manera irresponsable hizo oportunamente algunos señalamientos en contra de Roberto Mendoza Flores de un servidor y no hemos visto de ir haciendo aclaraciones yo creo que Roberto dice que quiere un partido autocrítico pero le ofenden las críticas tenemos nosotros lejos de andar celebrando indebidamente un triunfo que no se debe a los trabajos de Roberto Romero y de quienes actualmente dirigen el partido yo sería crítico Chuy de nueva cuenta en señalar que el PRD fue el proceso que más desorganizado enfrentó y lo tenemos que admitir y sobre eso es lo que tiene la dirigencia que está al frente a cargo de Roberto que trabajar en lo que sigue organizar el partido porque entramos en una contienda muy desorganizado fue el peor proceso que enfrentamos y yo creo que si vamos a autocriticarnos habría que preguntarle a Roberto Romero que hizo porque estuvo muy ausente de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y en lo que respecto también a la campaña de gobernatura del estado de Arturo Núñez no se le vio por ningún lado además no lo pelaron como dirigente del partido y él tendrá que explicarle a la militancia del partido porque se mantuvo ajeno alejado no lo pelaron ni la estructura de López Obrador ni la estructura de Arturo Núñez por eso no se ha enterado que tanto Roberto Mendoza y yo caminamos casa por casa pidiendo el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador y formamos parte de una estructura del candidato gobernador Arturo Núñez ¿Y también para el presidente municipal de Nacajuca? En efecto yo no voté por él lo tengo que hacer público yo no estaba de acuerdo con Pedro Landero porque en el proceso del 2009 que me tocó a mí ser candidato Chuy Pedro Landero convocó a los ciudadanos a Nacajuca a votar por el PRI lo hizo público entonces ahora yo decidí no participar en la contienda municipal y el día que fue a votar Chuy voté en blanco no lo hice por Pedro Landero en el municipio de Nacajuca me apoyé a todos los candidatos de mi partido menos a él porque esto se tornó un asunto muy personal Chuy pues Silvestre agradezco tu llamada no al contrario te agradezco y si hay algún procedimiento seguramente Roberto tendrá siempre ese acto de decir que es especialista en derecho electoral sabe que si hay alguna acusación en nuestra contra pues debe detener a su alcance elementos probatorios yo creo que es muy irresponsable la posición que creo que es personal ahí escuché a Darwin y muy incongruentes en la forma de expresarse a mí no me parece la posición de Roberto bueno pero le toca ser el dirigente ahí escuché términos como que cada jefe de grupo y el partido no es una mafia Chuy nosotros si pertenecemos a grupos y no vamos a seguir haciendo uso del derecho en el partido aunque no le parezca al dirigente de nueva cuenta gracias Silvestre no al contrario señor Silvestre Álvarez Ramón